Ciudad de México 13 de junio de 2018 16 2.39 2.43 Tras tres meses de negociaciones los promotores de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a un acuerdo y el 15 de septiembre habrá desempate. La presión por aumentar la bolsa asegurada del campeón kazajo surtió efecto y ayer la promotora del peleador mexicano aceptó incrementar las ganancias de CGG a 45% de la bolsa. Luego de semanas intensas, en las que Golovkin se negó a firmar un contrato, por considerarlo injusto, el de Europa Oriental decidió poner fin a la incertidumbre y dar un paso adelante para acordar con Álvarez Barragán, el día en que se había fijado como fecha límite para firmar el contrato. Mediante un tuit, el promotor de Canelo, Oscar de la Olla informó sobre el cambio de parecer de Gennady, feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre, escribió, sin revelar detalles del acuerdo. ¡Suscríbete al canal!